Ay, ay, ay Algún día va a llegar en verdad la revolución Aunque sabemos que está llena de maldita traición ¡Arriba la revolución! ¡Vala de cabrones! ¡Hijo de puta! ¡Ciérdate aquí en ella! ¡Cuando a pasar! ¡Váganos a hacer el doño! ¡Valve! ¡Venir a la torre a la persecución! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ven a la revolución! ¡Va de cabrones! ¡Ven a la revolución! ¡Va de cabrones! ¡Otra día va a llegar en verdad! ¡Ven a la revolución! ¡Ven a la revolución! ¡Van a la revolución! ¡Ven a la revolución! ¡Ven a la revolución! ¡Hostia de libertad y una mierda maquia! ¡Aquí de esta mierda! ¡Yo no siento democracia! ¡Revolución de los talpados! ¡El sistema de este satanálogo! ¡Revolución de todos los pobres! ¡Revolución de los talpados de nuestro Señor! Siempre ha cerrado todas las garantías ¡Clamando siempre por la estrategia! ¡Revolución de los talpados! ¡Revolución de los talpados! ¡Revolución de los talpados! ¡De los talpados! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!